En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, y la gracia de Jesús el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos juntos un himno a la gloria de Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. En este domingo, el más cercano a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, el Papa Francisco ha querido instituir la Jornada Mundial para el Adulto Mayor. Ha querido invitar a toda la Iglesia a rezar, dando gracias por nuestros adultos mayores. Ha querido invitarnos a volver a descubrir el valor extraordinario de la presencia de los ancianos en nuestras comunidades. Por los adultos mayores, muchos estamos incluidos, por los adultos mayores, ofrecemos con alegría esta Eucaristía, con gratitud y poniéndolos a todos en las manos amorosas de Dios. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros de tal modo, que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos. ¿Y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él? Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a ser justicia? El Señor respondió, Si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos cinco, ¿vas a destruir toda ciudad? No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, Quizá no sean más de cuarenta. Y el Señor respondió, No lo haré por amor a esos cuarenta. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo, Quizá sean solamente treinta. Y el Señor respondió, No lo haré allí si encuentro allí a esos treinta. Abraham insistió, Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que veinte. No la destruiré en atención a esos veinte, Declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizá sean solamente diez. En atención a esos diez, Respondió, No la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, Porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, Me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, Porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué Y aumentaste la fuerza de mi alma. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. El Señor está en las alturas, El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde Y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. Señor, no abandones la obra de tus manos. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas. Hermanos, en el bautismo, Ustedes fueron sepultados con Cristo Y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios Que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y de la incursición de su carne. Pero Cristo los hizo revivir con Él, Perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación Que nos era contraria Con todas sus cláusulas Y la hizo desaparecer Clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Que venga tu reino Cada día, danos nuestro pan Perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos aquellos que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Jesús agregó Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo Y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes Porque uno de mis amigos llegó de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro Él le responde No me fastidies Ahora la puerta está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante Para dárselos por ser su amigo Se levantará al menos a causa de su insistencia Y le dará todo lo necesario También les aseguro Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Y al que llama se le abrirá Hay entre ustedes algún padre Que da a su hijo una serpiente Cuando le pide un pescado Y si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A aquellos que se lo pidan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La palabra de Dios del día de hoy Es indudable que nos está invitando A la oración Y a una oración insistente A una oración incluso Más insistente que la de Abraham En el relato del libro del Génesis Pensemos en ese diálogo Entre Abraham y Yahvé Un diálogo en el cual Abraham va intentando reducir El número de justos necesarios Viviendo en Sodoma Para evitar la destrucción De aquella ciudad Y vemos como en este diálogo Dios va como de alguna manera Retrocediendo En su voluntad de destruir la ciudad Si es que se encuentran Algunos justos Abraham comienza reclamando Por la posibilidad de 50 Luego dirá 45 Luego dirá 30 Luego dirá 20 Luego dirá 10 Y hasta allí llega El regateo de Abraham ¿Qué hubiese pasado si Abraham Hubiera insistido un poco más? Porque sabemos que En Sodoma estaba Lot y su familia Justos que se verán Librados de la destrucción De la ciudad Porque los ángeles Los conducirán fuera de la misma O sea que había Un núcleo Un pequeño núcleo Lot Su esposa Sus hijas ¿Qué hubiera pasado Si Abraham hubiese seguido insistiendo? Porque sabemos Que la voluntad de Dios No es la destrucción Ni la muerte del pecador Sino que el pecador Se convierta y viva Sabemos que Dios Siempre quiere dar Una nueva oportunidad ¿Qué hubiera pasado? Qué pena que Abraham no insistió Tal vez por eso Jesús en el Evangelio Nos insiste En que debemos ser insistentes Nos repite Que debemos ser Hasta impertinentes En nuestra petición Pero es verdad Que también nos da Por lo menos Dos claves Que a mí me parece Que son fundamentales Para no caer En una actitud De niño caprichoso De ese niño Que hace pataleta Reclamando Que el padre O la madre Le dé Aquello que él quiere Y que insiste Una y otra vez De una forma Incluso Hasta extorsiva Si no me lo das No te quiero más Me parece Que tenemos que evitar Indudablemente Caer en esa actitud Nuestra insistencia Ante Dios No puede ser prepotencia Y mucho menos capricho Entonces yo creo Que hay dos claves La primera Cuando Jesús Nos enseña a orar Nos dice que debemos Comenzar nuestra oración Diciendo Padre nuestro Y termina No el Padre nuestro Sino El relato posterior Diciéndonos que Si nosotros Que somos malos Sabemos dar cosas buenas A nuestros hijos Cuanto más El Padre del cielo Nos dará El Espíritu Santo A quienes lo pidamos La paternidad De Dios Es la clave fundamental De la oración Del creyente El creyente Jamás piensa Que Dios Es un delivery Al cual Basta llamarlo Para que venga Prontamente A la puerta De nuestra casa A entregar Aquello que hemos pedido Es más Nuestra experiencia De orantes Nos dice que muchas veces No hemos recibido Aquello que hemos pedido Porque Dios No es El petiso De los mandados Dios es el Padre Y en la clave De su paternidad Es que nos da Aquello que es mejor Para nosotros Nos dice Aquí Jesús ¿Algún padre Da a su hijo Una serpiente Cuando le pide un pescado? Por supuesto que no ¿Y si le pide un huevo Le dará un escorpión? Por supuesto que no ¿Y si el hijo Pide un cuchillo Para jugar El padre Se lo va a dar? ¿Y si el hijo Pide algo Que es dañino Para él El padre Se lo va a dar? No, el padre No da Sino aquello Que es Para nuestro bien El padre Está dispuesto A darnos Lo que pedimos Pero nosotros Tenemos que aprender A pedir Según la voluntad Del padre Porque siempre Porque siempre Que pidamos La voluntad Del padre En nuestra vida Vamos A recibir Lo mejor ¿Y qué es eso mejor? El Espíritu Santo Por eso termina diciendo Cuanto más El padre del cielo Dará el Espíritu Santo A aquellos Que se lo pidan Es verdad Es verdad Que uno Escucha A veces La oración De algunos cristianos Que creen Que prácticamente Dios debe darnos El éxito laboral Dios debe darnos La salud Dios debe darnos El trabajo Dios debe darnos Dios Nos debe Dar Aquello Que como padre Sabe que es lo mejor Para nosotros Y a nuestro Derecho de hijos De pedirlo todo Responde su amor De padre Dándonos Lo que nos conviene Que no siempre Es lo que yo quiero Y si nos faltara algo Tenemos El ejemplo Terrible De Jesús En Getsemaní Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y sabemos Que se hace La voluntad Del padre Que es también La voluntad Del hijo Porque el hijo Quiere obedecer Lo que el padre Quiere Aunque no lo entienda Aunque le sea Un trago amargo El hijo Quiere cumplir La voluntad Del padre Porque sabe Que en la voluntad Del padre Está lo mejor Siempre lo mejor Así que Hoy le vamos a pedir Al señor Que nos regale Aprender a orar Primero La perseverancia Y la insistencia En la oración Segundo Una oración De hijos Ante el padre Y tercero Una oración Que sabe Pedir Lo mejor El Espíritu Santo Lo mejor Que se haga En mi vida Tu voluntad Puedo pedirte Todo lo que Mi corazón Desee Sos mi padre Pero porque soy Tu hijo Tengo que disponerme A recibir Padre Lo que tú Me quieras dar Sabiendo Que por amor Me vas a dar Lo mejor Lo más extraordinario Por más Que parezca Difícil De asumir En la vida Por más Que parezca Un dolor Una tristeza Un sufrimiento Que el señor Nos regale Entender Que somos hijos Que el señor Nos regale Entender Que el es padre Que seamos capaces De darnos cuenta Que lo mejor Es dejar Lo que el decida Ahora Confesemos Nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todo Poderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo Lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del padre Y del hijo Que con el padre Y el hijo Reciben a mí Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Orden hermanos Para que este sacrificio Mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios El Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la ablanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Padre Acepta Padre Acepta Padre Estos dones Recibidos De tu generosidad Y por la acción Poderosa De tu gracia Haz que estos sagrados Misterios Santifiquen Nuestra vida presente Y nos conduzcan En tu casa En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces podremos Contemplar tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos Unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo 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 eres En verdad Padre Y eres fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida hoy aquí Celebrando el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo San Joaquín Y Santa Ana Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Habiendo aprendido Las palabras Que Jesús Nos enseñó Y con espíritu De hijos Rezamos juntos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Padre De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De perturbación Mientras esperamos Con alegría La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Tú que dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo La paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Jesús Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A esta comida Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Jesús Creo que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Oremos Padre te pedimos Que alimentados con este sacramento divino Memorial perpetuo De la pasión de tu hijo Este donde su amor inefable Nos conduzca a la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Buen domingo para todos Gracias Una tierra que no tiene fronteras Sino manos que juntas formarán Una cadena más fuerte Que la guerra y que la muerte Lo sabemos El camino es el amor